Revisando los acuerdos que se firmaron en el 2016, tratando de que estos acuerdos, los que restan, se completen, relacionados fundamentalmente con los hospitales de autogestión para que se le apliquen a los que aún no se le han aplicado el aumento salarial del 2016. Igualmente, con los diferentes tipos de incentivos, antigüedad, docencia, CENASA, guardias presenciales, desempeño. También los temas de los nombramientos, de las residencias médicas, de la pasantía, que son temas que se le han aplicado. Y, de igual forma, con la responsabilidad que tenemos como Colegio Médico, y nuestra condición de ser asesor en materia del Estado de Salud, de contribuir con la disminución de algunos indicadores que están gravitando en este país de manera negativa, como la mortalidad materna infantil. Nuestra participación y error en los trabajos consiguientes al dengue, lector, vira, malaria, enfermedades crónicas, etc. Consideramos armoniosas, una reunión evidentemente de trabajo, y creemos que las relaciones entre el Colegio Médico Dominicano y el Servicio Nacional de Salud son muy positivas y que van a repercutir de manera favorable a la población dominicana y a los médicos y a los trabajadores del sector.